El parque en una noche de verano es como estar soñando sin soñar La brisa y el perfume de las flores te van acariciando al caminar Y si a tu lado alguno va que sepa hablarle muy bajito al corazón Oirás entre las sombras de la noche el dulce amor cantando su canción Tú eres mi bien, mi hacerás, dame tu amor Nunca he de olvidar mi corazón siempre jamás El parque en una noche de verano debieras ir conmigo a caminar Sonriendo y con las manos enlazadas podemos conjugar el verbo amar Sonriendo y con las manos en la noche el dulce amor